¡Súper batallaza contra el líder refrenantem o el boss refrenantem, el nuevo Apex! Muy rápido, Fretonianos, muy bestial con furia mutua cuando yendo Raptor Generación 2 Y sin healer, que esta es el... vamos, una cosa brutal, ¿no? De chachi lo que vamos a hacer aquí No es normal ver algo así Yo soy Frito Pía y esto es Frito Pía Go Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Estamos hoy aquí al mando Por un lado tenemos a Trafalgar, a Itoman, a Ramón Y por otro lado, ¿no queréis? A mí Comentando y también aportando mi Indoraptor Generación 2 En esta pedazo de estrategia tendremos que usar dos Morten Rex Un Indoraptor Generación 2 para hacer furia mutua Y también usar un Tío Raja Sauros, Fretonianos Pues mirad, ya estáis viendolo, ¿no? He querido compartir esta estrategia No suelo hacer nuevas estrategias Simplemente que he venido a subir en el canal Y primeras impresiones sobre los Apex Pero, Fretonianos, esta estrategia es coagosal Y qué menos que compartirla aquí Porque es súper rápida Deciros, Fretonianos, que por ronda Creo recordar que eran en 2, 3, 2, 3... Vamos a ir contándolo, ¿vale? Es súper rápida Luego lo pondré en el título del vídeo En cuántas rondas se hace Pero es súper rápida Y súper llamativa también deciros, Fretonianos Que esta estrategia la ha compartido Ramón Porque normalmente suele utilizar Suele utilizar esta estrategia Con los top, top, top Que están en el videojuego, ¿vale? Y qué bueno, ahora has pasado esto Has dado con bueno Qué bueno has dado tú con frito Con el tema de hacer De mandar una pedazo de estrategia Que salga de Indoraptor, ¿no? Tú pones un Indoraptor en una raid Y ahí que te hago un vídeo Maravilloso Y bueno, Fretonianos Mirad, los Fortenrex Los tienen por un lado Itoman Por otro lado Trafalgar Yo tengo al Indoraptor Y Ramón es el que tiene al Diorraja El Diorraja también deciros Cuanta más seguridad tenga Los poches, ¿vale? También van a contar mucho los críticos Porque si hay poca vida Por parte de nuestros dinosaurios Si no nos tira críticos El Dinosauros este radioactivo Pues en principio debería ser Debería hacerse, ¿no? Vamos a tirarle Ahora mismo tocaría hacer nosotros Un impacto en distracciones O sea, vamos a ver De hecho, cuando vayamos a abrir La recompensa Vais a ver que la recompensa Ya no la tengo Me han dado sufrido Me han dado sufrido Han sido muy ratas A la hora de darnos los puntos Ha sido porque Lo hemos hecho anteriormente Me he flipado He flipado en colores Viéndolo y digo Este que hace el video Seguirá hace el matcha Con que ha mirado El Mortenrex Son dos turnos por ronda Fretonianos Son dos turnos por ronda Y esto, Fretonianos Es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tirar críticos sin parar No hay crítico Pero Fretonianos Lo dejamos con 114 puntos Y ahora Refrenante Lo que va a hacer es golpearnos Creo que este va a ser Va a ir directo Al Dios Raja Esperemos que no nos tire crítico Al Dios Raja Crucemos Dos Fretonianos Que no tire crítico No tira crítico Perfecto Amortiguamos Se nota mucho el crítico ¿Vale? Seguirá que son un 25% Con nuestro vingaje Visualmente no se llega A notar demasiado Pero Cuanta menos Con este golpe Que le hacemos nosotros Con la devastación De estas Que es Ascuta, ¿no? Era resistente Terminamos de liquidar Ya en la segunda ronda En la segunda ronda Al refrenante Vamos ahora O sea En el segundo turno Vamos ahora A la segunda ronda Que también debería de liquidarse Esto en dos turnos Si lo hacemos dos Dos, dos, dos Pues se hace Que si no Pues nada Palmaremos Vamos a tirarle ahora mismo Una pedazo de furia mutua Para cabrear a nuestros Morten Rex Y que se liquiden Cuanto antes A los minions ¿No? Que los minions Son los que más Los que más Problan cantando Sobre todo Ese maldito Nodosaurus Que tiene un montonazo De vida Ya está Está el Dios Raja Escudando Para que los golpes Vayan hacia él Que esto es lo que tenemos Que hacer con el Dios Raja Imantar los golpes Y ahora viene El primer rugido Del Morten Rex Que sería Sin un crítico Esperemos que Fretonianos Es el golpe El siguiente Sí que es el crítico Para poder tumbarlo ¿No? Porque si no Estaremos en serios problemas En el siguiente golpe Viene el rugido Del Morten Otro rugido Del Morten Rex Sin crítico Dejamos Con 348 puntos Al Nodosaurus Mal asunto ¿No? Ya tenemos Dos golpes Para haberle podido Hacer esto Fretonianos Y nada Encima de todo Nos ha dado Bueno En principio Con el siguiente golpe Deberíamos de tumbarlo ¿No? Con la contra Cae Perfecto Ha caído Perfecto Ha caído Fretonianos Ha caído Bien Con la contra ha caído Esa contra que tiene Aquí se ríen Cuando empezáis a reír O de esta manera No sé si estamos Haciendo una cosa Bien o mal A ver es el golpe Que va a pegar El refrenante Sin crítico Perfecto Y por supuesto Totalmente cubierto Con esa invencibilidad Completa Con esa invencibilidad Total que tiene Refrenante Vale Vamos a El este El tío Raja Vamos a tirarle ahora Un golpe astuto De este Fretonianos Le metemos ahora Un asalto cauteloso Un golpe astuto Un asalto cauteloso Que me seguirá Busteando en velocidad Por lo que siempre estaría Por encima en velocidad De los minions ¿No? De los minions Algo que me anule Alerta de anulación Con esto lo que hace Es anularnos a todos Pero no pasa nada Fretonianos Daño reducido Porque ahora vienen Los impactos críticos De los Mortenrex Y también mi golpe Alguara Alguara De anulación reducido Vale Hemos quitado 1580 puntos Y ahora vienen Los dos golpes De los Mortenrex Aquí saldrían Tres turnos Saldrían tres turnos El primero han sido dos ¿No? Y luego haré el recuento Porque yo creo ¡Wow! Tiri, mi cazo ha soltado Así sí que se puede hacer Fretonianos Y ahora en el siguiente golpe Habiendo crítico Habiendo crítico Bien contentos que vamos Eso sí Los Morten tienen que Están bastante chetos Impacto por el tema Esto Esto Brutal ¿No? Antes no lo hemos intentado hacer No ha habido crítico aquí Y nos habíamos quedado aquí Fretonianos Y ahora con el golpe Devastación resistente Pues ya sí que deberíamos De tumbarlo ¿No? Porque el de Raja Tiene más ataque Sí Dicho eran 400 puntos más Perfectísimo Pasamos a la tercera ronda Que son ocho turnos ¿No? Creo que son ocho turnos A ver las cuentas Cómo salen Aquí sale nuestro Dilophosaurus Radioactivo Muy cabreado Cayéndole toquecitos Como panes Y ahora me toca a mí Hacer nuevamente Una furia mutua Del Corruptor Generación 2 ¿Por qué? Pues porque el Refenanten Lo que va a hacer Es una distracción De grupo ¿No? Instantánea Y el Neurosaurus Lo que va a hacer Es tirar también Sus escuditos A ver el de Raja Que es lo que ha hecho Un golpe normal y corriente ¿Vale? Porque aquí no nos ataca a nadie Mirad Estamos a la mitad de la vida Estamos ya en el último tercio De la batalla Y estamos muy vivos Vamos a salirte de la anulación Con esto nos anulan Nos quitan los cambios Pero ahora vengo yo Y meto el Buzu Que aquí viene la gracia Más graciosa de todas Furia mutua Nuevamente Ponemos otra vez Subidos bien velocidad Porque creo que le aumentamos La velocidad a todo el equipo Efectivamente Rugido por parte del Primer Morten Rex Sin crítico Y baja algo a un crítico Venga va En el siguiente Alerta de contradistracción Ya están erguendo nuevamente A los Mortens Y con el rugido Sin crítico Dejamos al Neurosaurus Totalmente destrozadito Por calamidad Bretoniano Lo que va a pasar Va a venir el Dios Raja Y le vamos a meter Un toquecito Lo suficiente Como para tumbar A ese A ese Nodosaurus ¿Vale? Golpe resistente Tumbamos ya Al Nodosaurus Y ahora es cuando Tenemos que empezar A golpear Porque nos va a echar El refrigerante En este Un gargajo De los buenos De los venenosos Que nos va a ir quitando Al menos un porcentaje De vida Vamos a verlo un poco Super distracción Alerta anuladora Super distracción ¿No? Así que Munda daño Un 25% ¿Durante cuántos? De PV es máximo Durante dos turnos O sea que nos va a quitar Nos va a quitar un 25% Mucho ojo Fretonianos Que acaba de caer El Dios Raja Acaba de caer A ver Impacto en distracción A ver que es lo que pasa Metemos Un impacto en distracción Seguimos en principio Más bufados No sé yo No sé yo si estaremos Fretonianos Estaremos ya Al borde de la extinción Este está con Cuánta velocidad tiene Está con 125% En principio Sería más rápido Primera devastación Que le cae Y yo creo Fretonianos Que en principio En principio No debería de Llegar la sangre Al río Fretonianos Otra devastación Sin crítico Lo dejamos con 4841 puntazos Una contra Con distracción Y sería efectivamente Al final Ocho turnos Porque ya ha liquidado A otro Mortenrex Y estoy yo solo No, no estamos solos Estamos con Otro pedazo De Mortenrex Pues si en principio Esto está de hecho Nos podemos meterle Un bufo De hecho mirad Vamos a meterle Un bufo Para que se lo cargue En el impacto Y encima de todo Nos curamos En caso de que haya algo Vamos a meter Una pedazo de Furia mutua Para cabrear A nuestro Mortenrex En caso de que Tuviéramos veneno Y que no tenemos veneno Porque nos lo vamos a liquidar Mirad Mirad que bonito esto Impacto purificante Y Vasco Nos liquidamos A Refrenantem En Ocho turnos Al final Efectivamente Han sido Ocho turnos Al final Muy bonita esta estrategia Muy épica Porque va sin Ningún tipo de Healer Y sobre todo Es rápida He visto esta estrategia He dicho Esta persona Que ha hecho esta estrategia Piensa a lo freak A lo rápido Vamos a abrir Esta incubadora No nos van a dar Ningún tipo de ADN De De Refrenantem Pues porque ya lo he cogido antes Así que os voy a ir diciendo Más o menos lo que me dio Pues un cuento de Majungasaurus Un cuento de Aramburgania Y también me dio 15 puntazos De Refrenantem A ver si hubiera por aquí Alguno cerca Es que me lo han mandado No hay ninguno cerca Ostras Qué bárbaro Fretonianos Se han ido todas las raids No hay ninguno cerca Bueno Seguiré por mis redes sociales Twitter, Discord, Facebook E Instagram Ahí subo todo el contenido del canal Para que no os perdáis nada De lo que va ocurriendo Aquí en Fritopia GO Tanto en Jurassic World Alive Como en Crash Bandicoot Y nada más Suerte con vuestras estrategias Y también que esta os haya ayudado En Jurassic World